¿Cómo se puede llegar con el vehículo? Pero bueno, luego además se practica desde cogerte tu cámara, la fotografía, tu telescopio terrestre para ver aves, especies como la cabra montes, el corzo se pueden ver al atardecer, o sea, un montón de actividades, la fotografía, la escalada, barranquismo, espeleología, todas estas actividades las puedes desarrollar en la sierra de Chivas. Además, el extenso territorio que tiene la población, tenemos otras zonas, fuera de lo que es el paraje, lo que es el paraje municipal, que es más grande de la comunidad valenciana, pero luego hacia el este, lógicamente te vas a la zona de Calicanto, Sierra Prenchisa, y tenemos sitios ahora este año, este verano pasado, por ejemplo, hemos estado haciendo un censo de Galápago autóctono en la zona del bosque, ¿no? No solamente en lo que es el paraje en sí, sino además en otras zonas del territorio también se obtienen. Sí que es verdad que donde más desarrollado está el senderismo con más de 14 recorridos marcados perfectamente con sus señalizaciones de PR y un GR, están centrados, digamos, en lo que es el paraje municipal, pero claro, tenemos unas 5.200 hectáreas de paraje, hay mucho para andar, para ver y para disfrutar. Para Chiva, supone que el ayuntamiento tenga representación o el municipio tenga representación en un escaparate como es la feria de turismo a nivel nacional e internacional como es FITUR, supone bastante para tener ese trampolín o ese lanzamiento de lo que es nuestro y de lo que nosotros pretendemos promocionar. En nuestro caso promocionaríamos la parte de lo que se llama el casco, lo que es el casco urbano, el barrio antiguo morisco de Vechinos, tenemos un encanto especial en ese barrio, rodeado de las antiguas casas blancas, de la renovada torreta, es una torre vigía morisca, también tenemos la ermita del castillo con su castillo medieval, tenemos un turismo arraigado en cuanto a la fiesta, a la promoción del toro en cuerda, sabemos por todos que el toro en cuerda llega a suponer uno de los referentes más importantes que tiene España en cuanto a las fiestas del toro, al toro de cuerda, entonces es importante que nosotros aquí podamos promocionar, aparte de nuestra gastronomía conocida también, promocionar nuestra fiesta, pero culturalmente podríamos hablar de la iglesia parroquial de Chivas, que alberga la mayor pinacoteca del pintor, quizás de más reconocido del siglo XVIII, como es José de Vergara, quizás su mayor obra la encontramos allí en cuanto a la técnica de pintura al fresco, y es muy importante para nosotros que se conozca y que la gente pueda llegar a Chivas a visitarla y pasar un día placentero o varios días visitando nuestra localidad.